No, ya no voy a hacer un momento para acá. Si ya es igual, ¿cuál no salve? No. Es como una señora me dice, ¡Ahí, háganme el vuelo! No se lo pongan. Ya le voy a hacer un amigo volumen. Hay machado de los propios que... La provincia de Logra. Salvavino, ¿sí salvavino? No. ¡Aquí! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.